bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa ahora nos toca desarrollar lo que es la asesoría educativa vamos a continuar con lo que son sistemas de ecuaciones se acuerdan hemos visto lo que son dos formas de interpretación de lo que es un sistema de ecuaciones como por ejemplo en el caso de la pendiente o la ecuación pendiente intercepto y la ecuación punto pendiente esas son las dos formas que hemos visto por lo menos en los dos vídeos anteriores ahora nos vamos a enfocar a lo que es la ecuación estándar que es otra forma de representar siempre lo que son ecuaciones lineales de una manera sencilla y vamos a ver dos casos para poder interpretar de una manera más óptima en cuanto al concepto hemos entendido mucho a por ejemplo que es la pendiente de la relación de las distancias en el eje y respecto al eje x recuerdan la división de eso nos da un valor de la pendiente que es casi como definir cuánto cuánto este hay en la relación de su distancia en el eje y respecto a la distancia en x pero también hemos conocido de que el intercepto es un punto específico que corta ya cualquier ecuación lineal en el eje de la y eso le llamamos intercepto eso es lo que hemos visto en los vídeos anteriores pues ahora vamos a meternos un poco ya la ecuación como decíamos la forma estándar de la representación de ecuaciones lineales veamos entonces en la pizarra y vamos a comenzar a trabajarlo para que lo podamos entender de una manera más sencilla bueno la forma estándar se representa de la siguiente forma a x más b y igual c así como lo ven en esta estructura o sea las dos variables nos quedan al lado izquierdo igualado a un número específico la idea es tratar de convertir cualquier sistema de ecuaciones a esta forma podemos empezar con un caso vamos a escribir aquí un caso para que lo podamos desarrollar vamos a ver la ecuación es la siguiente y menos 3 es igual es igual a menos un cuarto x menos 1 vamos a agarrar este caso como lo vamos a convertir operándolo hasta lo más que podamos en sus respectivos valores que hay tanto a la izquierda y a la derecha o mejor dicho en sus respectivas operaciones que se han definido acá o sea por ejemplo lado izquierdo como no hay operaciones más concretas nos quedaría igual vea y menos 3 es igual a casi hay una operación o sea al menos un cuarto está multiplicando a cada uno de los elementos que está acá entonces quedaría menos un cuarto por x menos por menos da más más un cuarto ahora siguiendo haciéndole caso a la estructura de la forma estándar lo que vamos a hacer es traernos el x al otro lado y el 3 traerlo al lado o sea el x llevarlo al lado izquierdo y el menos 3 llevarlo al lado derecho entonces quedaría y más porque está menos o sea pasa a sumar más un cuarto de x es igual a un cuarto que es lo que teníamos como valor al lado derecho más 3 porque el menos 3 que está al lado al lado izquierdo pasa al otro lado más 3 aquí ya casi tenemos representado todo pero vamos a a trabajarlo de tal forma que podamos reducirlo y nos quede bajo esta estructura por ejemplo quedaría y más un cuarto de x y eso es igual podemos sumar esas fracciones el mc el mc el mcm abajo es 4 entonces 4 entre 4 a 4 por 1 4 entre 4 a 1 por 1 a 1 y ya estoy inventando más 4 aquí es como que tuviéramos 1 en 4 entre 1 a 4 por 3 12 12 para el recordatorio y la suma de fracciones entonces aquí podemos hacer lo siguiente bien esto es como que tuviéramos también aquí un 4 verdad y aquí un 1 vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí 4 entre 1 a 4 4 y 4 y 4 entre 4 a 1 por x va a quedar x y eso es igual a 13 cuartos si se fijan estos 4 los podemos simplificar y ya nos queda una ecuación este es de la siguiente forma 4 y menos x es igual a 13 ya tenemos la estructura que queríamos acá entonces para este caso si se fijan cuánto valdría a 4 es el que acompaña a la y no perdón aquí faltaría ordenarlo puede quedar de la siguiente forma menos x más 4 y igual a 13 ahora sí voy a borrar acá a sería menos 1 es el que acompaña a la x y b sería 4 y c quedaría 13 aquí ya le dimos fin a este proceso veamos otro caso conocemos dos puntos estos dos puntos están en el gráfico entonces vamos a hacer uso quizás de la función eh punto pendiente se acuerdan la ecuación punto pendiente queda así y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1 es la ecuación punto pendiente y la pendiente decíamos que era igual a y 2 menos y 1 dividido entre x 2 menos x 1 entonces todos los datos ya los tenemos solo sustituíamos o sea que aquí digamos que este es x 1 vamos a poner nombre y apellido este y 1 entonces este sería x 2 y este y 2 ojo acordémonos que esto lo podemos llamar al revés a alguien se le pudo haber ocurrido que los de arriba son x 2 y 2 y debajo x 1 y 1 pero vamos a seguir en concordancia del punto aquí dice punto 1 y punto 2 por eso lo hemos llamado o valorado x 1 y 1 y abajo x 2 y 2 entonces si le hacemos caso a esto va a quedar arriba quedaría 65 menos 5 y abajo x 2 menos x 1 o sea menos 10 menos 20 menos 10 menos 20 y esto es igual 65 menos 5 queda 60 y menos 10 menos 20 queda menos 30 y esto es como que tuviéramos menos 2 ah entonces la pendiente ya tenemos el valor de la pendiente menos 2 entonces ahora solo vamos a sustituir acá ya la ecuación quedaría y menos en vez de colocar y sub 1 podemos tomar cualquiera de los dos o tomamos este punto o tomamos este punto voy a tomar el punto 1 entonces quedaría y menos 5 es igual a menos 2 multiplicado por sería ahora x 1 que sería 20 x menos 20 si se fijan tomamos el primer punto alguien preguntaría y si tomamos el punto 2 vamos a llegar al mismo resultado eso nos tendría que cambiar entonces aquí nos va a quedar y menos 5 es igual multiplicamos esto por lo demás quedaría menos 2x y menos por menos da más más 40 entonces los números los vamos a dejar al lado derecho y la variable es al lado izquierdo va a quedar y menos 2x es igual a 40 más 5 aquí es más perdón porque si decía menos 2x pasa a otro lado más 2x y el menos 5 pasa a otro lado más 5 entonces aquí va a quedar y más 2x aquí ya terminamos estaba más fácil de relacionar o de resolver es igual a 45 entonces aquí ya tenemos todos los datos a sería igual a nos faltaría ordenarlo siempre se me olvida primero va x solo es ordenarlo quedaría 2x más y igual a 45 ahora sí ya podemos clasificar o distinguir a sería el que acompaña a x es 2 b es el que acompaña a y sería 1 y c sería el número que está al otro lado del igual que sería 45 y esto es todo el proceso ven que es fácil y sencillo desarrollar este tipo de situaciones con esto terminamos lo que es la representación de ecuaciones lineales el próximo vídeo vamos a ver otro tema de matemática muy importante que todavía lo tengo a discusión pero ustedes pueden escribir este escribirnos qué tipo de temas les gustaría que desarrolláramos tanto de matemática de física bueno alguien incluso una vez me comentó que quería temas de estadística con gusto con gusto lo podemos hablar incluso temas de química lo podemos hablar la idea es a meternos un poco más sobre temas específicos que a ustedes les pueden servir ya sea en sus estudios o por entender un concepto que posiblemente no no está muy claro así que de mi parte agradecerles gracias a todos los que nos han acompañado y que nos están apoyando en este proyecto que tenemos como PH este no olviden darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que nosotros lanzamos los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo este es día viernes donde lo lo enfocamos al área educativa así que de mi parte agradecerle y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video